¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buen día. El día de hoy nos encontramos con el maestro José Alberto Cibrián. Él es el técnico de campo, el responsable técnico del departamento de campo del ingenio central Moxolongo y nos hace favor de atendernos una vez más aquí en su área de trabajo. Maestro Cibrián, es un honor estar con usted y le agradezco que nos haya atendido. Sí, pues gracias Inge José Luis por tomarnos en cuenta para esta charla, esta breve plática entre colegas. Se trata que sea una charla entre amigos. Y bien, para los que lo conocemos, amablemente o cariñosamente le llamamos el Inge Cibrián, el maestro Cibrián, pero para los amigos que no tienen mucho contacto con usted, pero que sí es necesario comunicarse con usted. A mí me gustaría que nos compartiera y que nos dijera quién es el maestro José Alberto Cibrián. Así es. Sí, pues antes que nada, buenos días todavía a todos. Gracias por la invitación a esta charla, a esta plática. Bueno, mi nombre es José Alberto Cibrián Anaya. Soy originario de la población de Vicente Camalote, Oaxaca, o bien donde se encuentra el ingenio La Margarita. Este, pues, hijo de productor, ¿sí? De productor cañero, de familia cañera, descendencia cañera, abastecedores de La Margarita. Este, pues como todo alumno, ¿no? O hijo de familia con ciertas aspiraciones a salir adelante, a estudiar, a aprovechar sobre todo esa oportunidad que muchas veces nuestros padres nos dan, ¿no? Pues yo estudié la licenciatura en agronomía en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en Peñuela, municipio de Amatrán de los Reyes o Córdoba, Veracruz, ¿sí? Allá por el año 2009 egresamos de la carrera. Posteriormente, igual como todo alumno, después de estudiante, pasas a ser desempleado, ¿no? Porque lo que sigue es tocar puertas y, pues, visitar a las distintas empresas o lugares o centros de trabajo para que uno pueda seguirse desarrollando, ¿no? Y, pues, bueno, gracias a Dios, en ese entonces, al poco tiempo de haber egresado, yo creo que pasaron como dos meses, Montzorongo fue uno de los primeros lugares que toqué puertas, me brindaron la oportunidad, la entrevista, obviamente el examen, para lo cual, así como yo, había otros más en proceso, también en fila. ¿Competido de la plaza? Competido de la plaza, efectivamente. Entonces, pasan los días después de ese examen, de esas pruebas, y me mandan a llamar, yo hasta me sorprendí porque no pensé que entre tantos que estaban en fila pudieran ser llamados. Excelente. Y, pues, desde ese año a la fecha, desde el año 2009 que egresé, a los dos meses que ingresé a laborar aquí en Central Montzorongo, nos hemos mantenido, este, la empresa o el ámbito laboral en el área de campo nos ha permitido desarrollarnos en diferentes áreas, desde el departamento de cosecha, el muestreo, el departamento técnico monitoreo de plagas, allá por los años 2012-14, ingresamos a lo del departamento de variedades, donde, este, a la fecha actual, este, pues, seguimos aquí elaborando, lo de la inspección de campo, y, pues, bueno, en el 2018, este, pues, por cuestiones profesionales, por desarrollo profesional, pues, uno echándole ganas, este, se nos brinda la oportunidad de, de ahora, ser responsable de esta área técnica, ¿no? Como jefe del departamento técnico de campo y responsable técnico en el desarrollo de nuevas variedades, que desde hace más de, desde el año 90 para acá, más de 20 años, llevamos una serie de investigación ininterrumpida, lo cual nos ha permitido, este, pues, seguirle echándole ganas, llevar el proceso tal cual, en conjunto con la red de campos experimentales, en conjunto con la Cámara de la Endesa Azucarera, y sobre todo del Centro Nacional de Hibridación, que se encuentra en Tapachula, Chiapas. Excelente, te lo felicito, porque fue muy rápido su crecimiento. Sí, así es, así es, así es. Y, si nos pudiera compartir para los amigos que nos están siguiendo, eh, ¿cuáles son las principales funciones de la posición que está usted a cargo? Ok. Sí, pues, básicamente, este, cada ingenio, yo creo que tiene sus áreas, ¿no? Este, hay muchos ingenios que tienen áreas homólogas, otros los tildan de diferente nombre, pero tienen una función. Nosotros, para definir qué tecnologías van a implementarse, eh, para mejorar la producción azucarera de X ingenio o nosotros, pues tenemos que validarlos, ¿no? Lo, lo principal es validar, eh, su efectividad, eh, su residualidad, pero sobre todo, hoy en día, ver cuál es el impacto ambiental que estos tienen, ¿sí? Qué impacto le damos a nuestra sociedad, a nuestro medio ambiente, animales, en fin, pero sobre todo, que sea algo equilibrado en la relación costo-beneficio que va a tener el productor, porque nos pueden traer muchos insumos de excelente calidad, pero si no hay ese equilibrio que el productor se le ve en sus bolsillos, pues no. Entonces, lo que hacemos aquí es validar todas las tecnologías, ¿sí?, que se están implementando para el manejo del cultivo de la caña, validar todos los insumos agrícolas en general, todos los herbicidas, insecticidas, fertilizantes, foliares, y toda esa gama de productos tanto químicos como biológicos, porque si no lo mencioné, nuestra política como empresa central Mozzorongo desde hace más de 20 años ha trabajado en operar prácticamente con control biológico. La prueba está en que también llevamos más de 20, 30 años trabajando en el control biológico de la mosca pinta, ¿sí? Tienen incluso su propio laboratorio. Así es, tenemos un laboratorio, este, Metamot se llama, donde producimos hongos entomopatógenos, ¿sí?, para las principales plagas que afectan a la caña de azúcar, donde más del 70% se está combatiendo con estos productos biológicos. No podemos decir al 100% por qué, porque vivimos o estamos en una región muy compartida, muy peleada con los demás ingenios. Entonces, si los demás productores o ingenios no tenemos o no tienen esa forma de emplearlos, bueno, pues son áreas también que se tienen que tratar con productos químicos y pues no podemos al 100% estar con biológicos. Pero bueno, siempre y cuando ese control químico sea de un nivel toxicológico bajo, a dosis menores, por lo del impacto hacia las personas, animales y pues sobre todo lo económico, ¿no? Entonces, básicamente empleamos y validamos todos los insumos y tecnologías que a nosotros llegan. En el caso del área técnica en la cual nos desarrollamos, muy aparte, este, el manejo de las nuevas variedades en la investigación y desarrollo. Sí, vemos aquí a la espalda nuestra que tienen algunos materiales que tal vez en unos 10, 12 años más son los que van a estar sustituyendo en el campo las variedades actuales. Así es, sí, pues aquí brevemente cada charolita que se observa aquí tiene alrededor de 50 hasta 200 o 300 plántulas. Y aunque sean hijas de los mismos papás o progenitores, cada una por la alta heterogénea son diferentes entre sí, sí, son hermanos, pero cada uno algún día va a explotar su máximo potencial o cualidades y puede llegar a ser una variedad potencial. No sabemos, ¿no?, de esas 200 o 300 o miles. Entonces, aquí es el parteaguas para la investigación y desarrollo de nuevas variedades. Correcto. Tengo entendido que en el campo debería estar balanceada el inventario varietal. Así es. ¿Usted cuál cree que es la mejor balance que pueda haber? Sí, pues también a manera general, ¿no? Todos los ingenios por la operación de la zafra, antes de la zafra, pues tenemos que tener bien balanceado el campo, ¿no? Existe la lotificación, que es lo que los ingenios manejan en sus áreas accesibles, inaccesibles, bajas, altas, donde cada ingenio tiene definidas sus áreas con cierto porcentaje varietal, ¿sí? Tempranas, medias y tardías, de manera general. Sabemos que no puede haber solo una variedad tempranera, una media y una tardía. Debemos tener un abanico de opciones porque no sabemos el día de mañana. Las variedades se van a degenerar por cuestiones del ambiente, por el manejo o mal manejo que le da el hombre, pero sobre todo porque están expuestas a diferentes plagas y enfermedades. Entonces, primeramente tenemos que tener un abanico de oportunidades o de variedades que entren en esa lotificación que tiene cada ingenio. En segunda, lo teórico, convencional o ideal sería que hubiera un 33 a 35% de variedades tempranas, ¿sí? Un 25 a 30% de medias a tardías o medias, y el resto, el otro 25 o 30% que queda de variedades tardías para finalizar zafra, ¿no? Esto con el fin de que la operación de la zafra vaya desarrollándose de manera oportuna y no se rezaga mucho en campo, o bien podamos enlazar el término de las variedades tempranas con las de la siguiente maduración, ¿no? Entonces, es recomendable decirle a nuestros amigos productores que de su grupo de cosecha o que de su ejido o que de su ingenio pueda tener distribuidas las variedades en base a su madurez. Así es. Y en base a la madurez es a cómo vamos siguiendo el azúcar en el campo. Así es. Parte de nuestro compromiso como empresa es acompañar al productor, asesorarlo desde que él siembra su cultivo, la caña de azúcar, desde indicarle qué calidad queremos como semilla, hasta qué variedad te toca, o qué variedad recomendarle. ¿Por qué? Por tu lote. Para que cuando venga el grupo de cosecha sea arrasivo con los demás compañeros, porque a veces algunos productores piensan que es con la idea que a veces el ingenio o la empresa le quiere imponer y ellos dicen, no, pero es que no les debo o no requiero, yo siempre la quiero. No, señores, todo tiene un porqué y creanlo que sobre todo nosotros como ingenios, yo creo que todos los demás ingenios van a estar en la misma razón. La recomendación se le hace por la cuestión operativa, para que no se tenga más gastos al momento de la cosecha, ¿sí? Y sobre todo para que el productor tenga una mejor producción y además dejemos de sembrar variedades que lamentablemente ya están en desalojo y ya no nos permiten ni al productor tener buen rendimiento de campo, ni al ingenio obtener la sacarosa deseada. Excelente. Importante tener la variedad adecuada para cosecharla en el momento adecuado y no tener que quedarme solo. Así es, así es. Entonces, amigos, es importante que ustedes acudan con cada uno de sus asesores de campo, en cada uno de sus ingenios, para que puedan consultar qué variedad es la que le corresponde en base a diferentes criterios agronómicos que pudieran, que ya tienen en el Departamento Técnico de Campo estudiados, bien estudiados, para que usted no tenga que estar batallando o que tenga que estar invirtiendo más recursos en algo que podemos hacerlo más fácil. Maestro Sibrián, interesante, pero sé que tiene muchas ocupaciones. Amigos, si les gusta esta información que nos está proporcionando el Maestro Sibrián, déjenos sus comentarios, denle like a este video y nosotros estaremos atendiendo de manera puntual las dudas que tengan. Maestro Sibrián, solo me resta darle las gracias. No, gracias, gracias a ti. Y gracias, amigos, por seguirnos, gracias por estar prestándonos su atención. Que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.